Venga, vamos con el nuevo temita de Kano ANEJ, ya ves Bueno, así yo también, hermano No seas jodido Me lo has descrito, hermano, que me ha entrado hasta hambre, cojones The Iconics Qué bonito cuando veo Que bajas sin recogerte el pelo Con los aros y un vestido negro Y ese cuerpo pa' comerlo entero Qué bonito cuando veo Que bajas sin recogerte el pelo Con los aros y un vestido negro Y ese cuerpo pa' comerlo entero Qué bonito cuando veo La cara que pone de cableo Cuando envío mensajes y no los leo Y me río pero sin quererlo No me canso de escribirte Cantones pa' que cantes todo el día No me canso ni de verte Te considero como familia Las mujeres te tienen Solo cuando te ven Oye, brother, que si te parece bien En la próxima ración la podemos grabar en esa casa, hermano Un chalecito así y tal Rollete, pan Vamos, que caes solo Las mujeres te tienen celo cuando te ven Porque tú tienes algo que otras pues Tú sabes, no saben verlo Qué bonito, loco Qué bueno eres, cojones Dame ese doble tempo Qué bueno Y tú sigue conmigo No, por favor, ni chito Simplemente yo te derrito Ja, 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 ja Y tú Tienes unos celos que te dañan hasta la salud Y la única para mí eres tú Qué bonito eso, loco Qué bonito eso, hermano Y tú tienes unos celos que te dañan hasta tu actitud Pero bueno, yo lo único que pienso es en ti Mmm, qué bonito Espérate La única para mí eres tú Y en los tiempos de envidia es puro tu corazón Porque para ti El dinero no es una ambición Qué bonito cuando veo Que bajas y recoges del pelo Con los aros y un vestido negro Y ese cuerpo pa' comerlo entero Qué bonito cuando veo La cara que pone hasta el cabreo Cuando envías mensajes y no los leo Y me río pero sin quererlo Qué bonito, loco Qué bonito, de verdad Cómo revienta Esto de verdad también tenía que haber salido en verano, eh Literal, eh Esto tenía que haber salido en verano Muy duro, hermano Son huevos Y cuando no estás a mi vero Poquito a poco me mata el dolor Si supieras que te quiero como nadie Nunca lo he querido yo A base de palos aprendí Que un cielo abri vuelva su color A base de palos aprendí Que un cielo gris vuelva su color Es que hay barras Y barras ¿Sabes? Y barras bonitas Y barras tristes Por cierto, vaya coche Me tenías que haber llevado ahí también Mucho ojo Y la mujer de Carlos tiene pinta Bueno, mujer Chica Yo que sé Como lo quieras llamar primo Tiene pinta de ser jefa ¿Sabes? De esto que dices Señores Que me hagas caso, cojones O te llevas un guantazo ¿Sabes? Porque luego Hay otras chavalas que las ves Más tal, tal, tal Esta tiene pinta de ser una jefa ¿Eh? Con dos cojones Literal Tienes unos celos que te dañan hasta la salud Es que esa Espérate Como me pica la pierna Joder Dios Me voy a arrancar la pierna Tío Muy dura esa barra Me parece de las barras más potentes de este tema Y la única para mí eres tú Y en los tiempos de envidia Apuro tu corazón Porque para ti El dinero no es una opción Qué bonita Cuando veo Que bajas y recogerte el pelo Con los aros y un vestido negro Y ese cuerpo Para comer Está en el pelo Qué bonita Cuando veo La cara que pone Te cabreo Cuando envías mensajes Y no lo veo Y me río Pero sin quererlo Sin quererlo Y me río Pero sin quererlo Son lo mejor hermano Otro temita de Mikano Otro hitazo de Mikano Señores No falla Este hombre no falla Cuando dice que va a hacer algo Cuando dice que va a reventar la pista La revienta Aquí tenéis Un nuevo temita de Mikano Un nuevo temita de Mikano Un nuevo temita de Mikano Un nuevo temita de Mikano